Cierrese el sistema electrónico de votación. Señor Presidente, se emitieron 289 votos a favor, 0 abstenciones y 98 votos en contra. Muchas gracias. Aprobados por 289 votos los artículos reservados del libro segundo en los términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.